Muy buenas, gente de YouTube. No tenía pensado en hacer una parte 2 de esta cosa, pero sin embargo el creador me dijo que podía encontrar una asterrega en cierto punto del juego. Así que vamos a intentar a ver qué demonios pasa aquí. Iniciar. Noto, cuando accedes al menú solo oprime las palabras destacadas como ítem guardar y salir. De lo contrario el juego se cerrará. Godichi. Postdata. No es joda, Vite. Sí, y no es joda porque de verdad yo presioné otra opción y el juego se cerró y no lo pude volver a abrir y bueno, da igual. Cargando. Esperemos que esta vez no se me bogeé el video porque ya la versión anterior ya se me bogeó el video. Ya, eh... ¿Saldré a explorar lo que... Ya, 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 no alcancé a leer de nuevo. Esta es la historia de Eva. Tu historia. Dime. ¿Qué harás? Encuentra tu destino. Para moverte usa las flechas de dirección. Presiona X para correr. Presiona Enter para acceder al menú. La tecla Enter es... ¿Cuál es la tecla Enter? La tecla que tiene una flecha que apunta hacia la derecha con forma de L invertida que apunta hacia la izquierda. Ah, jeje, ya lo sabía. Nos vamos a ahorrar el tiempo de buscar la nota y todo eso así que vamos a ir directamente a largo. ¿Has encontrado una llave? Sí, una llave. ¿En dónde debo usarlo? Usamos la llave aquí. Bienvenido, se ha encontrado la llave. Enhorabuena. ¿A qué parte deseas viajar? Te advierto que no hay retorno a este punto. ¿A dónde debería ir? Bueno, el AsterX según yo está más cerca de la opción 2. Así que vamos a probar la opción 2. Si así lo quieres, suerte. Ese mensaje me suena algo extraño. Veamos qué sigue ahora. Se supone que haciendo esto, además de... ¿Cómo es que se llama? Además de obtener una sala secreta, vamos a obtener el final bueno del juego. Así que eso vamos a hacer. Tú, dame la llave. Hola, pequeña... Ya estoy metiendo palabras en la boca de la señora. Oh, pequeña criatura del creador. ¿Por qué estoy pensando en el ruido? ¿A qué se debe tu visita? Hola, me llamo Eva. Y pues... No sé qué hago aquí. La verdad es que a mí también me gustaría saberlo. Bueno, pequeña criatura, te puedo ayudar a encontrar el camino. ¿Debo pedirle ayuda? Sí. Sí, por favor, ayúdeme. Está bien. La ayuda que puedo brindar es solo una pista para ti. ¿Una pista? ¿Está claro? Ya me están hartando las pistas. Lo que buscas no está aquí. Está en otro sitio. Sabía que debía tomar la opción 1. Debes ir al subterráneo. Por cierto, necesitas esto. ¿Recibes una llave? Gracias, señora. Buena suerte. Otra cosa que me dijeron era que de preferencia intentara hablar dos veces con cada personaje. Así que... ¿Sabías que el creador del juego antes se llamaba Dragón Negro X, pero por motivos de madurez humana decidió cambiarse el nombre a Godichi? ¿Sabes qué significa Godichi? Te iba a contar una curiosidad, pero al parecer se me olvidó. Me creerán que ahora sí sé qué significa Godichi. Pero no se lo voy a decir a nadie. Todavía tengo curiosidad por saber qué sería este mapa por arriba, porque se supone que por el mapa en su totalidad da una imagen, pero nunca supe qué. Hablamos con este tipo. Déjame dormir. Y está durmiendo. Ahora es una chica. ¡Claro! Esto tiene mucha lógica. Explícame por qué cuando toca a este hombre se convierte en una chica. ¡Ay! Este juego aún tiene problemas. Bueno, es una demo, así que da igual. Por aquí no hay nada. ¿Qué hay ahí arriba? Ok, alguien que está dormida. Mami no quiere ir a la escuela. Y está durmiendo. Sigue durmiendo. Exacto. Solo duerme. Como sea. Hablemos con este tipo. Este mapa, si lo miras de lejos, tiene una imagen oculta. ¡Lalalala! ¡Y se va! No puedo hablarte de nuevo. Ya, como sea. Avanzamos por aquí. Algo que me dijeron era que por error salió esto en el juego que me hacía daño. Y era un error porque supuestamente yo no me debería hacer daño en el juego. A ver, vamos a comprobar si de verdad me hago daño. Ya tengo 450 de vida, aparentemente. Y ahora tengo 400. Sí, definitivamente si sigo tocando eso me voy a morir. Gallina, ¿puedo hablar dos veces contigo? Soy un simple pollo. No, no me hables o si no te pico. Ok. Te sigo hablando. Está bien, ¿qué quieres saber? Ok, pequeña interrupción, como sea. ¡Pero no se me haya bugueado con la interrupción! Ya. Como sea, la opción es que te da el pollo, es ¿qué hago yo aquí? ¿Dónde hay un secreto? ¿Quién es el creador? ¿En serio eres un simple pollo? ¡Ah! Y si solo me responde una cosa. Ya, vamos a ver si me responde una sola cosa. ¿Dónde hay un secreto? ¿Sabes algún secreto? ¡Uh! Por su pollo. ¿Sobre qué fue primero el huevo y la gallina? La respuesta es el gallo. Ok. No hay más preguntas. ¡En serio! Yo quería saber más cosas. En un futuro volveré a este pollo y le preguntaré todo lo que sabe. O quizás tengo una partida guardada antes de hablar con el pollo. Sí tengo una partida guardada antes de hablar con el pollo. Perfecto. Después volveré, haré una pausa y hablaremos de nuevo con el pollo y veremos qué demonios dice. Ahora vamos a por el secreto. Oh, espera. Ya. ¿Recuerdan que aquí ella dice que no es por aquí? Pues no debía ir por aquí. Pero como yo soy porfiada, yo fui por aquí. Y estaba... Ya. Y estaba esta chica barriendo. Si hablábamos con ella decía algo... Vamos a hablarle. Oh, hola. Oh, barrer por aquí y por allí es cansador. Sobre todo cuando barres. Dentro de una cueva. ¿Y por qué barren una cueva? Por cierto, ¿sabes que en el subterráneo habita una persona que no debería salir de allí? He escuchado que antes era amada por todos. Pero que ahora está algo loca. Barrer aquí, barrer acá. Hmm. Místico. Algo que me llamó la atención es que la palabra amada estaba en azul. Y amada, por lo que sé, Godichi conoce una tal amada. Así que... Según yo, amada podría estar escondida en alguna parte del juego. Le pregunté a Godichi y me dio una pista. Y me dijo que no siempre debía ponerle atención a lo que Eva me está diciendo. Esa fue la única pista. Así que... Recordé que Eva en un punto del juego me dice que no hay nada. Así que yo voy a avanzar en ese punto del juego. Y veamos qué rayos pasa. Oli. Hago el aseo como una esclava. Oh, Dios mío. What the fuck. Eva. Como que no es por aquí y... Como sea. Vamos a avanzar y vamos a buscar el secreto. No tengo miedo de pasar por un lugar oscuro como este. Aunque... ¿De dónde sale esta luz? No importa. Adelante. Oro. No es oro. Esto es tierra. Según yo. Aquí. Ups. Camino equivocado. Según yo, aquí podríamos pasar. Técnicamente. Sí. Podemos pasar. Vamos a buscar el final secreto. Lo sabía. La rubí verde psicópata está aquí. Vete de aquí, monstruo. Este... ¿Quién eres tú? No sabes, mocosa. Mi nombre es Amado Unón. Apréndete mi nombre, perra. Y justo se pone a ladrar un perro. Dios mío. ¿P-perra? Creo que la ignoraré y veré qué es este lugar. Ya. Ah, te atacaré. Por la espalda. ¡Ah! Le cambió el sprite. ¡Ay, qué hermoso! ¿Qué quieres? Nada, nada. Interesante espécimen. ¿Quién la habrá creado? Sus padres. Sus padres crearon a Amada. Y además, Amada no era Amada por todos. Amada, por si no lo sabías, Godichi, es un nombre sarcástico, ya que técnicamente Amada nunca fue amada por nadie. Ese es el misterio de su nombre. Su cara da miedo. Amada no da miedo, es hermosa. Nadie puede ser feliz en este mundo. Excepto yo. Disculpa, pero ¿quién te dejó encerrada aquí? Alguien que se llama Dargo aquí, una tal Cassandra. Los muy malditos me dejaron aquí y no puedo salir sin sus llaves. ¿Me ayudarías a conseguirlas? Si traigo la llave la liberaré, pero está más loca que una cabra. ¿La ayudo? Sí. Aunque diga sí, no pienso ayudarla. Pero yo quería ayudarla. Está bien, no necesito tu ayuda, perra. Amada no está tan loca. Amada está loca, pero no tan loca. ¿Por qué? Ya como sea. Oli. Ok, se ríe, se ríe y le cambia el sprite. Ah, pero es una demo, así queda igual. Hace frío aquí adentro, quizás sea porque no hay fuego. Es un oso misterioso. ¿Quieres llevártelo? ¿Quieres llevártelo? Sí, es mío. Has recogido dulce tributo. Espadas, un armario que no puedo tocar. Yo quería ir a Narnia. Mesa, cama. Eww. La cama puesta el cuerpo en descomposición. Ok. Por ningún motivo dejes que esta loca salga de este lugar. Te lo digo a ti, quien esté leyendo esto. Cassandra y Darwak. Ok. ¿Ya te vas, perra monstruo chica tonta? ¿Imbécil malnacida? ¿En serio Amada insulta tanto? ¿O yo conocí a una Amada diferente? Sí, lo que digas, mejor me voy. No nos volveremos a ver. Pero si lo logras, te arrancaré tu bonita cara y la usaré como toalla. Y se ríe. Esta sí que está loca, loca, loca. Como sea. Ese era el asteredad que podíamos encontrar por aquí. Y aparentemente eso es todo. Así que vamos a terminar este juego y vamos a sacar supuestamente el final bueno. ¿Supone que puedo hablar dos veces con cada personaje o...? Pues mentira. No, este tipo dice siempre lo mismo. Ah, como sea. Por lo que veo muchos cadáveres. No me gusta este sitio para nada. A mí sí me gusta. Los cadáveres son bonita decoración. Ay, extraño aquel día en el que tuve un cráneo real en mis manos. No pregunten por qué rayos tenía un cráneo. Y ahora es cuando terminará el juego. No sacaremos a la chica esta vez. Así que te quedas ahí, lamentablemente, abandonada, sola, triste. Y yo me voy por aquí. Hola, monja. ¿Has visto a mi hermana? Eh, eh, sí. Oh, sí, ella me dio esta llave. Si logras verla de nuevo, mandales mis saludos. Tengo que devolverme y mandarle los saludos, en serio. Eh, vamos a hacer eso después. Pero, ¿cómo? Por aquí no hay nada. No mientas, porque por aquí está este tipo. Creo que es por aquí. Por aquí no hay nada. ¿Cómo se hacer por fiar? No, ¿cómo que no hay nada? Está este tipo. Este juego se hizo con el fin de machacar a otros. No lo divulgues. No me has visto. Ay, no sé por qué tengo mis leves sospechas de a quién quieres machacar, Godichi. Como sea, vamos a devolvernos a darle sus saludos. Solo porque tengo la curiosidad de saber qué rayos pasará ahí. Ah, pausó el juego hasta llegar con la hermana. Muy bien, aquí estamos con la hermana. Vamos a ver si de casualidad dijo algo o quizás viene aquí en vano. Como sea, ¿cómo sea? Buena suerte. ¡Viene acá en vano! Soy especial. Soy especial. Me largo de nuevo. Ah, pauso hasta volver a la puerta. Y ya volví. Como sea. No volveré a darle saludos a la gente. Tienes la llave. Puedes pasar. Pero en la puerta, ¿dónde está? Y grita y cae. Y ahora vamos a ver el segundo final. Oh, gatitos random. Necos. Ya se acabó la demo. Espero que te haya gustado la demo. ¿Qué demoní que ocho cuartos? Me maté caminando y corriendo para conseguir llaves. Para descubrir qué hago aquí. Me dice que se acaba así como así. Oye, pero si no tengo más cosas para ti. Créeme que haría más cosas, pero no me da el tiempo ni el dinero. Además, tú eres linda y no puedo dejar que te gastes más. ¿Eh? ¿Yo linda? No me cambies el tema. En fin, espero que hayas disfrutado el juego. Por cierto, esto aún no termina. Hay más secretos por ahí rondando. ¿Serás capaz de encontrarles? Nos veremos muy pronto. Cuando yo me den ganas de caminar. ¿Ya puedo alejarme de estos necos? ¡Ah! ¡Dejen de moverse! Oh, Dios mío. Ya. Largo. Largo, necos. Gracias por jugar. Y ese era el final de Amada. Con muchos necos. Ahora vamos a continuar con el archivo 2. Porque aparentemente así podemos volver a hablar con la gallina. Yo quiero hablar con la gallina. Quiero saber todos los secretos que puede decir la gallina. Era por aquí, ¿cierto? Ya. Vamos a ver qué dice la gallina. 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 Aquí estás. Ya. Dime tus secretos. Hola, soy un simple pollo. No me hables o si no te pico. O está bien, ¿qué quieres saber? Muy bien. Antes le preguntamos dónde hay un secreto. Y me dijo que el que vino primero el huevo o la gallina fue el gallo. Ok. Ya. ¿En serio eres un simple pollo? ¿En serio eres un pollo? ¿Por qué puedes hablar? Y tú eres una zorrita, ¿eh? Igual puedes hablar, ¿no? No hay más preguntas. En todo caso, es una zorrita que puede hablar. Y eres una gallina que puede hablar. ¿Por qué los animales no pueden hablar? Explica. Ya. Vamos a salir. Pantalla de inicio. Y vamos a iniciar todo esto de nuevo. Continuar. Quiero saber todo lo que me puede decir ese pollo. Corramos. Ah, ¿por qué no puedo correr en diagonal? Veamos, veamos. Aquí está el pollo. Hola, pollo. 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 Ay, ya. ¿Golas? Soy un simple pollo. No me hables, José. No te pico. No, está bien. ¿Qué quieres saber? Ya. Le preguntamos que si era un simple pollo. ¿Dónde hay un secreto? Le vamos a preguntar quién es el creador. ¿Quién es el creador? ¿Fue el que creó este mundo? No lo sé. Solo sé que nada sé. Ah, porque las respuestas del pollo no me gustan. Salir. Pantalla de inicio. Ay, una vez más. Me llaman por teléfono. No quiero. No quiero. Voy a contestar. Espérenme. Ah, muy bien. Continuamos. Era el creador de la mente de Will. Que me estaba llamando para decir que estaba renderizando mi video. Porque el video también se buggeó. Ya, como sea. Mando saludos a los suscriptores. A quien sea que se ponga a ver este video. Ya, como sea. Gallina. Gallina. ¿Qué quieres saber? ¿Qué hago yo aquí? ¿Podrías decirme qué hago yo aquí? Pues, hablándome. ¿Por qué? ¿Por qué pensaba que me iba a decir eso? No sabía. No sé a qué punto llegué en esta partida. Así que... No sé si tengo las llaves. Porque voy a ver qué pasa si no voy con la mujer. No, no tengo. Aparentemente no tengo nada. ¿Cómo salgo de aquí? Así. Quería saber qué rayos pasaba si no me iba con esa chica y no la asesinaban. O qué pasa que si me voy con la chica pero consigo el osito de amada. El tributo. Así que vamos a probar a ver qué rayos pasa. Despauso cuando llegue al final. Muy bien. Volvimos aquí. Y ahora vamos a ver qué rayos pasa si entro y la chica no me acompaña y no visite a amada. Este let's play se está haciendo un poco largo. ¿Por qué no saben todo el tiempo que he jugado? Fuera de cámara. ¿Qué? Espero que te haya gustado la demo. ¿Qué demonica ocho cuartos? Me maté caminando y corriendo para conseguir llaves. Para descubrir qué hago aquí me dices que esto se acaba así como así. Tengo más cosas para ti. Si quieres más tendrás que encontrar secretos. Vuelve al inicio. Ok. Y ese fue el final sin secretos. Sin nada. Sin aster ex. Sin nada. Ahora vamos a sacar el final con la chica. y con el muñeco de amada. Continuar. Vuelvo cuando llegue al punto. Ven a mí. Ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me dejo de estupideces y ya me acompaña la chica. Ya tengo el peluche de amada. Así que vamos a ver. ¿Qué rayos pasará? Ahora sí, tengo las dos cosas. Tienes la llave. Puedes pasar. Pero ¿y la puerta dónde está? Tengo sueño, no se nota. Necos por todos lados. Eso fue todo. ¿Qué? Espero te haya gustado la demo. Quedó un único ocho cuartos. Me manté caminando y corriendo para conseguir llaves. Para descubrir qué hago aquí. Me dices que se acaba así como así. Oye, pero si no tengo más cosas para ti. Creo que harías cosas. Pero no me das tiempo ni el dinero. Además, tú eres linda y no puedo dejar que te gastes más. Algo que me di cuenta de este dibujo es que no tiene las mechitas negras. Y este spray no tiene las puntas de la oreja negras. Ay, como sea. En fin, espero que hayas disfrutado del juego. Por cierto, esto aún no termina. Hay más secretos aún rondando. ¿Por qué esas dos necos me estaban observando? Ok, si llevo a la chica y consigo el osito de amada, aparentemente la chica del pelo largo no se muere. Ay, como sea. Espero les haya gustado esta segunda parte y creo que última. No sé que algo dicho y se le ocurra que haya otra sala secreta en este juego. Espero les haya gustado y... Hasta la próxima. Adiós.